Bueno, nuestra historia es bastante curiosa porque nos conocimos estudiando diseño gráfico en la Sapa, allá por el 2007. Y yo tuve como la impresión de que iba a ser la mujer de mi vida. ¡El primer beso! Sí, sí, sí. El primer beso fue... ...viendo una peli. Que me hace reír siempre, todo el rato. Da igual como sea y... Da igual que estés de malas, que sea tal. Siempre tiene ahí ese bebé de tontería, de contar estudieces y de hablar y... ...de hacer el tonto que te relaja muchísimo. Es una mujer que me aporta una energía muy positiva y me aporta una energía que me hace estar en paz, me hace estar tranquila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!